Bueno mi gente, hoy tenemos un unboxing bien interesante de LG Así que vamos a comenzar para ver que hay aquí adentro Bueno mi gente, vamos a abrir el bolso para ver que hay dentro Como pueden ver, es un speaker, en la miniatura ya les habré spoileado Así que vamos a usar la vieja confiable para ver que hay dentro Vamos a cortar este plástico, muy bien Un empaque bien bonito, como pueden ver Ok, vamos a encontrar esto Luego vamos a ver que también se encuentra otro paquete blanco Y el speaker, y ya no vamos a encontrar más nada dentro del empaque Ok, aquí pueden verlo, aquí no hay nada más Vamos a ver, vamos a poner el speaker de un lado Y ahora vamos a ver, vamos a poner esto aquí también Vamos a ver que aquí solamente es una base para sostener el speaker Y aquí creo que se encuentran los manuales Supongo Vamos a ver No quiere salir Ok, podemos encontrar el cable de carga del speaker Obviamente debe de tener una batería independiente Si es bluetooth Aquí podemos encontrar los respectivos manuales en inglés Y también vamos a encontrar el respectivo manual en español Que vamos a ver si es necesario leerlos Vamos a poner esto de un lado Y vamos a encontrar el speaker Vamos a quitarle este plástico Y podemos ver que es bien pequeño a simple vista Esa es mi primera impresión Bien bonito Podemos ver Que cuenta con su puerto de carga También este cuenta con Vamos a poder tomar llamadas con el speaker Y también podemos ver que podemos pausar la música Encender y apagarlo Y también podemos controlar el volumen del speaker También podemos encontrar aquí una pequeña lucecita Para poder darnos cuenta si se está descargando O está cargado el speaker Y también podemos encontrar este bombillito Que nos va a decir Que nos va a ayudar a poder cambiar la modalidad de iluminación Que va a tener el speaker Así que también podemos encontrar aquí Que no se me puede faltar Que no me puede faltar Es que podemos conectarle un auxiliar Para poder conectar independientemente el celular Sin necesidad de utilizar el bluetooth Bueno mi gente Ya sabiendo todo esto acerca del speaker Llegó la hora de encenderlo Así que vamos a darle al botón de encendido Así que vamos a ver la iluminación Vamos a darle a ver los colores que tiene Al botón de bombillo Como decía anteriormente Podemos ver que enciende la luz verde Primero incendió una blanca Ahora vamos a ver amarilla, roja Blanca otra vez Así que vamos a apagar las luces Para ver como se ve Bueno gente Como ven Se ve bastante bien Vamos a ver aquí Lo pueden ver Va cambiando el tipo de iluminación Vamos a darle otra vez A ver si tiene otro modo Aún no se manejarlo muy bien el speaker Aquí podemos ver Y va cambiando Bueno gente Ahora vamos a probar el bluetooth De este speaker Y algo que me ha llamado mucha la atención Y que también me ha gustado bastante Acerca de este Es que a diferencia de los demás Este no necesitamos darle A un botón en específico Para que se active el bluetooth Una vez Encendemos el speaker Ya podemos encontrarlo O nuestro teléfono Lo va a detectar Como podemos ver aquí Y nos vamos a poder conectar Al speaker Ahora vamos a probar La calidad De el speaker Vamos a Bueno gente Ahora vamos a ver Vamos a subirlo Todo Muy bien Muy bien Suena bastante bien Bueno gente Como vieron El speaker suena bastante bien Pero en la review Vamos a ver Por completo Todas las funcionalidades Que tiene este Así que recuerda Like Compartir Y suscribirte En este gran canal Y recuerda Que semanalmente Estamos subiendo Videos de tecnología Y hasta la próxima entrega De TCK Tech ¡SUSCRIBETE!